¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Cuando el comunismo está en campaña, nos prometen economías como la de Finlandia, Noruega o Suiza. Una vez que llegan al poder y les preguntamos que nos indiquen un referente regional o mundial de algún país en donde sus ideas de nacionalismo se han aplicado de forma exitosa, nos hablan de Bolivia, como el ejemplo a seguir. Es decir, hace 15 años el señor Evo Morales nacionalizó todos los hidrocarburos, creó 70 nuevas empresas estatales, comenzaron por el gas, porque era lo que estaba instaladito, era llegar y ponerse a llenar barriles de gas y a cosechar los frutos de la producción. 54 mil millones de dólares produjo el gas en Bolivia, de los cuales hoy en día no queda un solo peso. Absolutamente quebrados, con una deuda de más de 30 mil millones de dólares. No tienen dólares, se quedaron sin reserva, los bancos están quebrando y los pobres, los que votaron por ellos nunca vieron un solo dólar. 54 mil millones de dólares que se gastaron en viajecitos, restaurantes, comitivas y mantener la grasa del Estado. Bolivia tiene 12 millones de habitantes y tiene medio millón de empleados públicos distribuidos en todo el aparato estatal, más de estas 70 empresas estatales, exitosas. La nacionalización, dice el gobierno de Boudic, que fue exitosa en Bolivia. Miren los resultados. ¿Saben cuánto cuesta mantener la nómina del Estado en Bolivia cada año? 8 mil millones de dólares. Pero no hay ninguna escuela nueva, ni un hospital, ni una carretera. ¿Para qué vamos a hablar de puertos si no tienen marzo? Infraestructura pública, que vaya en beneficio del amado pueblo. El amado pueblo no tocó nada en la repartición de las riquezas. Acabaron con el gas. Ni siquiera invirtieron en la mantención de sus plantas. Hoy día ya no pueden producir al mismo ritmo de cuando recibieron las empresas de parte de los empleados privados, de cuando les expropiaron las empresas a los empresarios privados. Tampoco invirtieron en el litio. Bolivia no está produciendo litio. Les queda por vender el oro. 300 millones de dólares creo que hay ahí en reservas de oro. Y se acabó. ¿Qué más hacemos ahora? ¿Vendieron el carro? ¿Vendieron la casa? ¿Qué van a vender ahora? Este es el modelo que quiere copiar el señor Gabriel Boric para instaurar en nuestro país. Entre el señor Evo Morales y el señor Boric no hay ninguna diferencia. El software es el mismo. Cambia la carcasa. Eso por hoy amigos. Hasta la próxima.